¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el volumen de un prisma circular. Tomen en cuenta que un prisma circular también se le conoce como cilindro, es el nombre más común que recibe. Pero ¿cómo encontramos el volumen de un prisma circular o cilindro? Pues utilizamos la siguiente ecuación. Para encontrar el volumen de cualquier prisma, sin importar si es circular, triangular o pentagonal, utilizamos siempre la misma ecuación, área de la base por altura, así de fácil. En este caso la base de nuestro prisma es la que tenemos aquí abajo y es un círculo. Teniendo que la base es un círculo, sabemos que su radio es de 4 centímetros. Esa información ya la dan en el ejercicio, tenemos que el radio es igual a 4 centímetros. ¿Y cómo encontramos el área de un círculo? Pues el área de un círculo se encuentra pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a calcular el área del círculo, que es la base de nuestro prisma circular. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado, pero pi lo podemos trabajar como 3.1416 de forma aproximada, utilizando 4 decimales o podemos trabajar únicamente 2 decimales como 3.14. En esta ocasión vamos a trabajar pi con dos decimales, 3.14. Ahora ponemos el radio, el radio es de 4 centímetros, así que ponemos aquí 4 centímetros al cuadrado. El área de la base es igual. Primero elevamos al cuadrado 4 centímetros, así que voy a copiar 3.14 por 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16 centímetros al cuadrado, me quedan centímetros cuadrados. Ahora me toca multiplicar 3.14 por 16 y el resultado de esa multiplicación es 50.24 centímetros cuadrados. Y de esta manera ya tengo el área del círculo que está como base de este prisma circular. Entonces, si ya tengo el área de la base y sé que la altura del cilindro o del prisma circular es de 25 centímetros, puedo encontrar el volumen. El volumen es igual a multiplicar el área del círculo que tenemos como base, en este caso es 50.24 por la altura, en este caso es de 25 centímetros. Ponemos aquí 25 centímetros y ahora calculamos. Volumen es igual a 50.24 por 25 centímetros y el resultado de la multiplicación es 1.256 centímetros cúbicos. Aquí me ha faltado algo y es que el 50.24 tiene como unidad de medidas centímetros cuadrados, y centímetros cuadrados por centímetros me quedan centímetros cúbicos. Y de esta manera ya tengo el volumen de este prisma circular o cilindro. Pero una cosa importante es saber que no es la única fórmula que se tiene para encontrar el volumen de un prisma circular o de un cilindro. Para no hacer tanto procedimiento se puede aplicar la siguiente ecuación. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Que al final de cuentas viene a ser lo mismo, porque pi por radio al cuadrado es el área del círculo que tenemos como base y luego pues multiplicamos esto por la altura. Pero aquí no se hace por separado el área de la base y luego se multiplica por la altura, sino que todo va de una vez en una sola ecuación. Pi lo vamos a trabajar como 3.14. El radio en este caso es de 4 centímetros, así que vamos a poner 4 centímetros al cuadrado. Y como altura, pues ya sabemos que son 25 centímetros. Vamos a elevar primero esto al cuadrado, así que tengo 3.14 por 4 al cuadrado me da 16 centímetros al cuadrado, me quedan centímetros cuadrados. Y esto lo multiplicamos todavía por 25 centímetros. Multiplicamos los 3 factores. 3.14 por 16 por 25. Y el resultado es 1256 centímetros cuadrados por centímetros centímetros cúbicos. Y al final obtenemos el mismo resultado. Pero esto sólo aplica cuando tenemos un cilindro o un prisma circular. Si es un prisma cualquiera, es importante utilizar esta ecuación. Volumen es igual a área de la base por altura. Pero para un prisma circular, el volumen es y por radio al cuadrado por la altura. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.